Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, explicó que la ampliación del cierre de la frontera con Estados Unidos se debe a que las autoridades norteamericanas decidieron no reabrir hasta que avance lo suficiente la vacunación en contra del COVID y habla. Ellos tomaron la decisión de prolongar todavía las restricciones porque no han terminado la vacunación en toda la zona. Hay subcriterio, es no abrir o no quitar esas restricciones hasta que terminen la vacunación. En todo caso, ya están cerca de lograrlo. Ya están cerca de ello. En una actualización de su alerta sobre la prohibición de viajes fronterizos no esenciales, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que la medida seguirá hasta el 20 de junio. Así, la frontera terrestre entre México y Estados Unidos para viajeros mexicanos con visa de turista cumplirá 15 meses de forma ininterrumpida después de su inicio el 21 de marzo del 2020, cuando se echó a andar este proceso pandémico y el principio de la lucha con el confinamiento y la mascarilla y las medidas de higiene.